La Paz, ciudad de las palomas, hermosa de mi litoral, te abraza entrañablemente tu amigo, caballo cuatear, bendita de naturaleza, me hiciste tuyo y pescador. ¿Cómo les va? Estamos aquí en un lugar hermoso, ese recién tomó la pileta, trajimos la malla, todo, pero se nos viene la lluvia. Sí, el tiempo nos jugó una mala pasada. Nos jugó una mala pasada. Y hoy por charlar con un gran amigo, un paseño que no está aquí, pero que tiene miles de anécdotas para compartir. La verdad que es una parte de la historia de los años 70 en adelante que nos va a enriquecer y que principalmente la gente joven que no conoce esa época de la paz, lo lindo como fueron esos inicios. Y agradecer a la cautiva, a la familia Ramírez, precioso lugar, así que vamos a ir al encuentro de este amigo y que disfruten de la noche. Vamos a charlar con Pedro Verón. ¿Nos acompañan? En un ratito nos vamos para adentro. Antes de ir a charlar con Pedro, les recordamos que se suscriban a nuestro canal de Dizú para poder seguir realizando esta invitación. ¿Vamos? Vamos. Ya estamos aquí en este lugar maravilloso. Y hoy con un invitado que la verdad que es de lujo, de lujo Tito. Un gran amigo que hace tanto que lo queríamos entrevistar, por tener esta charla llena de historia paseña. Le voy a dejar a Tito el espacio para que lo presente porque también es su amigo. Claro, lo que pasa es que acá Pedrito, como le diría yo cariñosamente, es un hijo de la paz de familia tradicional paseña y hace unos años que vive en la ciudad de Paraná, pero no por eso lo deja de visitar. Nosotros lo queríamos encontrar, queríamos tener el gusto de hablar con él porque él nos puede contar la hermosa historia que fue la década de los años 70. Porque, no sé, vos estás coincidiendo, yo creo que vos habrás visto varios videos o palabras que dicen que los que nacimos en los años 50 y 60 somos la generación de Dada y que nos estamos haciendo alguno, ¿no? Claro, bueno. Así que vos tenés varios plazantes, contamos. Primero le vamos a decir que le digas su nombre. Claro, claro. Chicos, yo les agradezco. Primero que nada, Diana dice que estamos en un lugar maravilloso y yo le digo que estamos en el Hotel La Cautiva de Ramírez, que muy amablemente nos ha cedido este salón para esta entrevista. Segundo, para los que no me conocen, yo soy Pedro Guzmán Berón. Guzmán es nombre, no es apellido. Herencia de mi bisabuela guzmana. Y bueno, chicos, poco a poco nos vamos convirtiendo en los viejos del pueblo. Los años pasan. Entonces los años pasan y vamos acumulando experiencia y sapiencia de lo pasado, ¿no? Yo hace 40 años que me fui de La Paz, pero nunca dejé de tener el contacto directo y participé en muchas de las actividades de esta ciudad y siempre bregando por La Paz, ¿no? Diga. Los inicios del turismo, estuviste trabajando un poco, colaborando, allá lejos y hace tiempo. Pero perdiste, perdón que te interrumpa, a nosotros nos gustaría que nos cuente tu niés. ¿Cómo era la paz en tu niés? ¿Cómo era la genovesa que fue un restaurante que hasta el día de hoy se nos recuerda con tanto cariño, no? Claro. Bueno, yo nací, te diría, en la zona de comercio. Comercio, mis padres vivían en la calle 3 de Febrero y Chacabuco. Bueno, mi padre fue presidente de comercio. El estadio hoy lleva su nombre. La familia Verón estuvo muy ligada a Verde y Blanco desde el primer día. Y en mi casa toda la vida se respiró comercio. Bueno, después mis padres iniciaron un negocio. Y eso les quiero contar. Mi viejo con dos socios más, iniciaron lo que se llamó el restaurante la genovesa. La paz, hasta ese momento, tenía, sí, tenía comedores, fondas, pero tenía, y no, o los mismos hoteles de La Paz tenían su propio comedor, que era la costumbre de aquella época, pero un restaurante únicamente así, y, bueno, eso fue en el año 57, el 2 de agosto del 57, fíjate vos que el 2 de agosto es el día del gastronómico. Después, a nivel nacional, se aplica el 2 de agosto como el día del gastronómico. Ellos ahí inician la genovesa. Después, con el desarrollo del negocio, los socios se retiran y quedó mi familia como única dueña del negocio, de la explotación y del local, que era muy importante, un local muy importante en tamaño. Y, bueno, yo crecí, crecí ahí, siempre lo digo, el comedor, o como le quieran llamar, un restaurante. ¿Pero siempre ubicado en España? No, en España y French, siempre estuvo en España y French. Y, bueno, mi infancia estuvo muy marcada, estábamos a tres cuadras del río, ahí teníamos el roñario, así que con mis hermanos el río estuvo siempre presente. Nosotros, en aquel momento, la paz era otra, ¿no? Nos permitíamos patrullar la ciudad en bicicleta, cuando teníamos 10, 11, 12 años. Teníamos los amigos ahí en el barrio, para los que están viendo esto, en mi barrio vivía Petiso Cosi, los hermanos Catalín, Duval y Rutia, esa era la gente, ¿no es cierto? Enfrente a mi casa vivía la familia Seferino, pero ya los muchachos eran más grandes que nosotros, mucho más grandes. Enfrente, la farmacia de Don Oscar Alonso, la farmacia Itria, que no está más, Don Rosa Gerber en la otra esquina con su corralón, es decir, ahí lo pongo un poco antecedente de lo que era mi barrio. ¿Casa Custer, un poquito más allá? Claro, con los muchachos Custer, sí señor, amigos. ¿Y ya estaba en la fraternidad también? Sí, 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 el edificio de la fraternidad es el edificio de la vieja masonería, de la logia, ¿me entendés? Que con los años eso fue perdiendo, perdiendo fuerza. Y bueno, y ahí cuando yo era jovencito funcionaba una academia de dactilografía, una academia de dibujo, y bueno, trabajaba mucho de, yo me acuerdo y hace poco pregunté por él, mi profesor que era muy joven de artilografía en aquella época, era Tito Cosentino, hijo de un conocido peluquero de la paz, de Don Cosentino. ¿Un pastelito? No, el pastelito era tío de este muchacho, de estos muchachos. Y bueno, ahí nos creamos un poquito. Lo que quería contarte es que un poquito más adelante, por la calle España, estaba la imprenta del diario Renovación. Yo era chico y ahí estaba Don Cantizano, que era el que imprimía el diario. ¿Era un semanario? ¿Era un semanario? Era un semanario, era un semanario. En Renovación era la voz del Partido Radical y a la paz. Cada partido tenía su diario, ¿no? Y lo que quería contarte, que ahí hizo sus primeros espininos, el amigo Soto. El amigo Soto que tuvo la imprenta Soto, que ahora quiere contar a las chicas. Claro, que se fue hacia sello. Claro. La imprenta esa estaba más o menos frente a la mascota, ¿dónde? No, no, no. Ha pegado la fraternidad. Ha pegado la fraternidad. Ha pegado ahí un poquito más adelante. Ahí estaba. Ha pegado la fraternidad. Ahí estaba. Porque ahí también después vio Spicer, creo, que era el mecánico. Claro. Bueno, donde vivía Spicer había un corralón ahí, un corralón primero de materiales y después fue una especie de distribuidora. En esa esquina tenía su... En esa esquina que hoy sería España y Saepeña, frente a lo de Custer, estaba el corralón de materiales de construcción de don Aarón Elber. Sí, sí, sí. No, 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 por supuesto. Ahí estaba don Aarón Elber. La comunidad judía en La Paz era muy notable. Había mucha gente. Marco Gefrón más adelante con la mascota, que también era de la comunidad. Bueno, yo cursé mi primaria en la escuela modelo. Cuando yo inicio mi primaria, hasta un par de años anterior, a fines de los 50, era escuela modelo de señoritas. La escuela número dos. No había varones, era de señoritas nada más. Entonces, yo vivía a dos cuadras. Dos años antes de que yo inicie la primaria, se hace mixta. Y bueno, entonces con mi hermano fuimos a la escuela modelo. Bueno, la pasamos hermoso. Te voy a contar una anécdota. Yo tengo un libro que me regaló la escuela cuando terminé sexto grado, que en aquella época era el último grado. Yo no falté nunca. En toda la primaria no falté nunca. La escuela me hizo un recordatorio de eso. Pero no porque sea un sarmiento, ni mucho menos. A mí me encantaba ir a jugar a la escuela. Me encantaba ir a jugar. Entonces no faltaba nunca porque era un centro de encuentro. La vieja escuela modelo tenía un patio, tenía unas cadenas voladoras, tenía hamacas, tenía toboganes. A nosotros nos encantaba, nos encantaba ir a la escuela, pero más que a estudiar, era el centro de encuentro. O sea, que vos eras el mejor alumno del recreo. Claro. Sí, no, no, no. Después, bueno, así que mi secundario, yo comienzo en el comercial, pero después me di cuenta que no pasaba por ahí lo mío y me cruzo al Nacional. Estaba en el mismo edificio. En el mismo edificio de mañana. O sea, eres todavía en el espacio Belgrano y 9 de Julio. Y 9 de Julio. Hace poco que cumplimos, en el 70, nos recibimos, así que en el 20 fueron nuestros 50 años de egresados, que estábamos en plena pandemia. No lo pudimos festejar y que lo hicimos el año pasado. No, al año antepasado, yo estoy medio, ya estábamos en el 24. Fue en el 22 que hicimos. Nos juntamos, vinimos un gran número de compañeros. Nos juntamos a La Paz y tenemos un grupo hoy de WhatsApp que se llama Los 50 de las 70, que perduró, que todavía está. Y bueno, yo como todos los chicos, terminé mi secundario, me fui a Santa Fe, inicié mi estudio en ese momento de Derecho. Pero mi padre ya era una persona muy grande. Y bueno, me volví, me acompañaba en un negocio, porque mi papá falleció. Y nosotros cambiamos de rumbo con mi madre, cerramos el comedor y pusimos un servicio de gastronomía. Y bueno, bien, lo fue muy bien. ¿Cómo era la juventud? ¿Cómo se divertían ustedes? Bueno, a mí me tocó la parte, es decir, yo ya, cuando empiezo a salir, cuando estábamos en el secundario, ya se abren los primeros boliches en La Paz. ¿Ah, sí? Sí. En el año 69, si no me equivoco, 68, 69, se abre Mondo Giovanni. Mondo Giovanni fue el primer boliche oficialmente constituido, tenía la doble bandeja, tenía mezclador, que en aquel momento, la bola de espejo, que en aquel momento eso era un boliche. ¿Me entendés? Ese estaba frente a la escuela de San Martín, en la esquina de San Martín, y sería Sarmiento. San Martín y Sarmiento, ahí. Ahí estaba Mondo Giovanni, lo abre un muchacho que no era de acá, era de Paraná, y que a veces nos encontramos en Paraná, a veces nos vemos. Y bueno, mil historias. Fue el primer boliche, el pueblo, vos viste cómo es todo esto, ¿no? Bueno, en aquella época el boliche a las cuatro de la mañana ya no había nadie, pero a las diez de la noche ya estaba lleno. Y bueno, y así fue. Después sí nacieron muchos boliches. Pero yo les quiero comentar a todos que antes de abrirse el primer boliche, formalmente, acá hubo un antecedente. Los hermanos Flores, los hermanos Flores, de Cacho Flores, de José Flores, ellos eran jovencitos, en aquella época jóvenes, tenían un bar que se llamaba El Tropical. Enfrente, en Sarmiento y San Martín. Y a una de las flores que me vea y que me escuche alguno, se va a sorprender por lo que yo conocí, ¿no? Yo era muy chico, muy joven, y un día un amigo me dice, vení, te voy a mostrar. Y tenían una habitación grande, con música, con un huincofón, habrá sido, no sé, en aquel momento, y las paredes, el movimiento psicodélico estaba muy de moda, a partir de Nueva York, del Estudio 54, entonces todo era de color, en las paredes, donde se jugaba. Bueno, ese fue, para mí, yo personalmente lo considero como el primer boliche de la paz, si bien nadie lo recuerda, nadie, pero para mí ese fue el embrión. Después sí, viene Montoya y después una serie de confiterías maravillables que hicieron. Grisú, de Marcelo Maestro de Paraná, pero anteriormente en la casa de los chicos Fonseca, ahí se abrió Abraxas. ¿Qué era la sanguichería después también? No, 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 ahí no. Se abrió Abraxas, Abraxas fue un buen chiquito, fue muy importante para nuestra juventud. ¿Ese estaba por calle San Martín? Por calle San Martín, al lado del Hotel San Martín. ¿Hacían estudiantes, por ejemplo, hacían estudiantinas? Maravillosos, aquellos días fueron maravillosos. Había, era una especie de semana de estudiantes, donde había carrozas y el baile de las carrozas. Eso se hacía antes del día del estudiante. Era maravilloso porque todos participaban, todos hacíamos las carrozas, teníamos nosotros, yo en primer año y segundo, que éramos muy chicos, nos tomamos muy en serio, conseguíamos el camión, preparábamos toda la decoración de las carrozas. ¿Y eso qué llevaba? Llevaba que nos encontrábamos todas las noches, que la pizza, que el asadito, que la charla, que el truco, que el enojo del que trabajaba y de los que no hacían nada, ¿viste? Bueno, pero a su vez… De los proyectos, claro. Claro, a su vez, eso provocaba que alguien haya proyectado la idea, que alguien… Aprendimos a trabajar en aquel momento con el papel y el ingrudo para darle forma a las figuras, después la pintura, después estaban los chicos nuestros que sabían algo de electricidad y entonces iluminaban la carroza. Nosotros, a ver, primer y segundo año, la familia del Vasco Echeverría, el Vasco, la señora y la hija, Irma Echeverría, en su casa tenían un pasillo como una especie de garaje largo abierto y atrás un árbol. Enfrente vivían los García Ponir y Roberto. Entonces, Roberto, que era vecino, le pide si podíamos… Y así que los dos primeros años trabajamos ahí. La señora estaba chocha, por ejemplo… Imaginá lo que era él, un movimiento de gente… Iba a venir… Estaba salía… Bueno, no fue muy bien y así. Hoy no recuerdo dónde hicimos la de tercer año, la de cuarto, hasta que yo llegué a quinto y nos tocó a nosotros organizar. Y se hacía la carroza, calle Moreno siempre. La había blanca, ¿no? Claro, había un jurado, había un jurado, se elegía la carroza y después nos íbamos al baile de la carroza. Yo me acuerdo de uno o dos, después uno en la Escuela San Martín, me acuerdo… Bueno, después los clubes así… Club Progreso era central en aquella época, se bailaban en Club Progreso. También había tres colegios, era un quinto año cada uno, era otra dimensión de gente, ¿no? Y bueno, ganar la mejor carroza… Oh, gracias. Una cosa, una alegría tremenda, yo lo viví en segundo año. Y perder también en otro año. Sí, 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 sí. Y bueno, después se festejaba el día del estudiante, mi primero baile del estudiante fue en el Club Progreso. Fue en el Club Progreso. Aparte, ¿frecuentabas en esa época, por ejemplo, Sensi, La Duquecista, El Cine Urquiza… Claro, El Cine Urquiza… Estaba El Cine Urquiza y El Cine Mayo. ¿Me entendés? ¿Dónde estaba El Cine Mayo? Donde está El Milton, hoy. Donde está El Milton, era El Cine Mayo. Se entraba por atrás la pantalla, creo que era… No, 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 se entraba por calle Italia, y era de los hermanos Faribe. Faribe. Claro, era todo de piñotea. Sí, 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 sí. Todo de piñotea. ¿Dónde está el hall del hotel, más o menos? Claro. Y bueno, El Cine Mayo pasaban muchas películas prohibidas. A ver, todos querían leer. Claro. Y entonces, me acuerdo, los faruchos… Prohibidas. Mirá lo que son ahora las… Claro. A los faribenis le decíamos los faruchos, ¿viste? ¿Cómo? Los faruchos, los faribenis. Entonces, lo hablábamos, a los faribenis le decíamos, che, las películas de… Perdón, porque le pedían documentos, eso me acuerdo. No, 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 las películas de Isabel Salvi, si no tenía documentos, no estaba. Claro. Claro. Y veo hoy una peli de Isabel Salvi que siempre… Me envolvé de la película. Pero claro, la podés dar a la tarde un mes, ¿no? O sea, tiene contrabando en el grado. Entonces le pedíamos a Faribenis, le pagamos, y dice, muchachos, media hora antes que comience un TV, venga, arriba, ¿viste? Y no íbamos arriba. Y ahí veíamos las películas prohibidas, que para nosotros era un mundo. Y después, bueno… Participaste de los bailes naturales. La raza esencia y la mía. Sí, era nuestra época, ¿no es cierto? El bar Ideal era nuestro lugar de encuentro ahí. Todo pasaba por ahí, todo pasaba en el bar Ideal. Había en invierno, había baile, en el bar mismo, los sábados a la noche, época de los rebeldes, después de los átomos. Y si no se bailaba, arriba. Arriba, en el bar Ideal, hubo siempre una propagadora de publicidad. En aquel momento no había radio. Entonces, había parlantes distribuidos en la plaza. Entonces, ahí estaba el queridísimo Boquense, Cabo Feliciano, un personaje de la Paca Bento. Él tenía esa propagadora y entonces pasaba. Pasaba música, nos sentábamos en la plaza. Era muy burice, era muy burice. Nos sentábamos en la plaza y a los gritos le pedíamos, ponés esto, ponés aquello… Y entonces escuchábamos. Enfrente estaba una parada de taxi. Enfrente del bar Ideal estaba la parada de taxi. Bueno, nosotros… O sea, el bar Ideal era mucho más antiguo antes de ellos fueran, ¿no? Ya existía y era… Todos los mozos, tanto de Matoso como de los mozos, todos muy queridos por la ciudadanía, ¿no? Claro. Ahí había tres socios. El bar Ideal era de tres personas. Era de Matoso, de Vitale y de González. Eran tres socios. Y medio emparentados entre ellos. No me acuerdo cómo era el bar Ideal. ¿Y Sensi por qué Sensi si era el bar Ideal? No, porque el dueño de eso era Miguelito Sensi. ¿Anteriormente? Claro. Miguel Sensi tenía una distribuidora de café, caramelo. Él molía café, envasaba café. Miguelito también era una persona… Por eso te digo, yo me acuerdo ya cuando… No cuando estaba Miguelito, sino yo me acuerdo ya cuando los muchachos tenían el bar Ideal. Entonces, todo el mundo le decía, vamos a lo de Sensi porque ese lugar era donde Miguelito Sensi tenía su distribuidora. Y tenía su bar, su café, más que nada. Entonces, lo de Sensi. Pero el bar se llamaba el bar Ideal. Claro, ese es normal. El bar Ideal… El bar Ideal… A ver, dos cosas que me acuerdo. Una, que juntaban agua de lluvia para el café porque decían que era el mejor café. Sí, contaban mucho eso, me acuerdo. El café de agua de lluvia era espectacular. Después, ellos tenían heladería, caramelería y villares. Del lado frente de la Municipalidad, el Bar Ideal tenía villar. Teníamos dos mesas de villar. Bueno, era el refugio de todo el mundo, ¿no? Yo me acuerdo de algunos personajes, de Pacuco Sabastel, me acuerdo de Juancito Paz, de Juancho Paz, del mono Medina. Después lo conozco a Pablo Medina. ¿Carleto y Zeferina también? Carleto y Mario también. Porque ahí se arreglaban los problemas del país. Había una… a la siesta había una gran mesa de café. Mirá. Había una gran mesa de café y bueno, yo, vos sabés que… de ahí viene… yo soy un tipo que pertenezco al mundo del café. Pero, aunque te parezca mentira, eran mesas donde se hablaba de fútbol y de política. No. Y ahí… La discusión. Claro, claro. Me acuerdo de Machengo Viacci, Marcelino Viacci. Me acuerdo de la época que viene a La Paz, este periodista que estuvo el primer diario, como era este… bueno, ya no me voy a acordar… Oñate. Don Oñate. Que estuvo el canal también, que era el canal de… Sí, sí. Después viene… bueno, esa es una mesa grande, 14, 15. 20 personas. Yo organizaba los primeros asados de Navidad y Año Nuevo. Tengo fotos de eso. En la Quinta de Pichón en Bogdia… Marcelino Viacci también… Sí, 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 Marcelino. Que era intendente de la ciudad también en su momento. Marcelino fue intendente y ahí yo lo acompaño en el turismo. Ah… Y bueno, eso fue en la Revolución, durante la Revolución. Pobre Machengo que fue muy criticado, porque él era radical, radical. Pero alguien tenía que hacerse cargo del pueblo, alguien… Esas son las cosas que la gente no entiende, ¿no? Es muy fácil criticar históricamente, es muy fácil criticar hacia atrás. Pero… Los pueblos tenían que… Alguien tenían que dirigirlo. Los militares… Digamos, en primera etapa, 15 días, 20 días… Bueno, ¿eh? No, pero aparte fue una persona honrada y de trabajo… No, no. En eso era un gran… Marcelino… Marcelino era un crack. Y después tuvo Yuchi Campi, que para mí, lejos, el primer intendente de aquella época. Un tipo que entendió todo. Como dicen ahora, entendiste todo. Bueno, Yuchi fue el tipo que entendió todo. Este… Fue el primer intendente imbuido de la idea de que la paz tenía futuro en el turismo. Bueno… Ya vamos a entrar en la parte… Y sobre eso trabajamos. Bueno… Te cierro… Te cierro… Te cierro… Te cierro… Me interesa que se cierres con la Genovesa… Está bien. Porque… Lo que cuenta la teoría de los boliches. Ajá. Hubo un boliche muy interesante que se hizo en lo que es el Balmiario Municipal. Ajá. Este… Y… Y… Y bueno… Ese boliche nos acompañó muchos años. Después cambió varias veces de nombre. Pero… El primer nombre que tuvo fue el Náutico. El Náutico. Porque ahí funcionaba el Club Náutico de La Paz. Ah, hubo un Club Náutico de La Paz. Hubo un Club Náutico de La Paz. Hubo un Club Náutico de La Paz, sí señor. Hubo un Club Náutico. Y ahí… Son anteriores a mí, digamos, gente que era más grande que yo. Este… Pero del Náutico en sí. Este… Yo me acuerdo de… De Banasco. Me acuerdo… Que eran los muchachos que remaban. Muchachos… No quiero dar nombres porque voy a pecar de algo que no me acuerdo. Yo recuerdo que contó algunas anécdotas de lo de Medrejo. Encontramos lo de Medrejo. Del gran contacto y gran cariño que tenía Ramón Santich. ¿Yo? Ajá. Yo sí. Yo de Ramón Santich tengo la mejor, el mejor de los recuerdos. Y tengo anécdotas varias. Pero de Ramón me acuerdo que la esposa de Ramón iba a la escuela nocturna, a la fraternidad. Entonces Ramón iba a buscarla, que yo no me acuerdo el nombre de… Karina era la hija, pero no me acuerdo ni esa. ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces, Ramón ya era un personaje en aquella época, ya jovencito, soltero, cómo se vestía. ¿Viste? Entonces… Y siempre yo lo veía en la puerta del colegio, esperándola a sus prometidas. Y siempre charlamos. Siempre. Con Ramón nos conocimos de años, de años, de años. Y después, cuando él empieza a ser conocido por su apoyo, en su guitarra, de su hermano, qué sé yo, empezamos a tener mayores contactos. Cuando yo presido la fiesta nacional de pesca, una de las cosas que yo tenía presente era que yo quería pagarle a la gente de La Paz. Porque fíjate, gastábamos fortuna en un fito pae, y a lo mejor a los Jalil no le pagábamos. ¿Me entendés? Y yo sabía que era una atracción. Pituco y los hermanos Jalil eran una atracción en un escenario. Santich era una atracción. Y había… Entonces, bueno, yo una de las cosas que tuve presente fue… Muchachos, no hay mucho, pero hay, vamos a cobrar. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Este… Y eso me acordaba… Ayer, ayer recordaba ese tema. Este… Hablando… Acá no pasa con otra gente. Y… Y… Y Ramón Santich… Bueno… Yo lo tuve en cuenta dos… Te voy a contar una sola anécdota. La firma Mugurusa… Este… Inaugura en Córdoba, en San Francisco, en la Sociedad Rural de San Francisco, sus remates. Era una firma rematadora muy importante del Norte, en Trenoriano, con sede en La Paz. Y lo inauguran en San Francisco. Bueno… Entonces, Cacho Mugurusa, que para descanse en aquel momento, me dice… Sí, tenemos que llevar música a los cordobeses. Bueno… Vos no te hagan problema. Este… Y lo hablo a… A Santich y al hermano. Y nos vamos. Nos vamos a la… A la inauguración. Este… Yo… Siempre me acuerdo que no habremos llegado ni a la T, que ya Ramón desenfundó la acordeón. Y… Y José la guitarra. Y yo ya no daba más. Y llegando a Paraná le pedí, por favor, que pare. Viste… Y Ramón me decía, te gusta esta? Esta es nueva. Atrás, atrás, atrás… Bueno… Viste… Yo lo llevaba en un pabullón. Me acuerdo de atrás. Este… Y… Y bueno… Ahí nos fuimos. Imaginá lo que nos faltaba para llegar a San Francisco. Este… Bueno… Llegamos a San Francisco. Actuaron. Y el cordobés. Y el cordobés tiene dos cosas muy lindas. Es un gran bochófilo. El cordobés. Y los cordobeses arriba de su camioneta, de los de… Y arriba de su auto. Tienen las buchas. Las cuatro buchas. Bueno… Y… 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 Y la empresa, los migueritos… Los migueritos… Los que hacían las caras, armaban las carpas. Y le fueron los encargadores del almuerzo en esa… En esa inauguración. Bueno… El amor sábado. Y yo… Bueno… Quedamos ahí. Y… 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 Y los cordobeses le pedían a Ramón que siga. Que siga a Toscani. José se ha de acordar cómo venían los cordobeses y le ponían en el agujero de la guitarra la plata. Como no tenían para dársela la mano, en el agujero de la guitarra, parece que era una costumbre, le iban poniendo la plata. Este… Bueno… Y los cordobeses le hicieron en la carpa. Estaban ahí nomás, corrieron las mesas, las sillas y se pusieron para las bochas. Marcaron la cancha y se pusieron para las bochas. Era una cosa increíble. Yo no podía creerlo. Bueno, estábamos muy cerca de Las Varillas. Entonces, le digo a Ramón, che, vámonos, vámonos a Las Varillas. Este… Yo ya conocía Las Varillas porque como yo trabajaba en Sanelo con Mario César, Ramón, yo conocía Las Varillas. Pero ahí está la fábrica de Sanelo. Claro. Entonces, nos vamos a Las Varillas. Y me encuentro con un amigo de Las Varillas y le digo, no, ando con estos muchachos, pero no, vamos al club. Viste que los cordobeses son de club, tremendo. Este… Y digo, no, pero vamos al club, vamos. Lo sé. El club, lleno, lleno de gente jugando a las cartas, jugando a las bochas. Este… Viste. Es una cosa increíble. Los cordobeses… Era un sábado a la tarde. Y arranca Ramón y arranca. Lasta. 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 Que no sé la guita que se trajeron de Córdoba esos muchachos. Este… Bueno. Y viene un tipo que era de área, de no sé de qué pueblo, de Córdoba. Me dice, mire, nosotros tenemos un festival dentro de dos meses y yo quisiera contratarlo a los muchachos. Me dice, usted es el… El club. El club representante. El club representante. Le digo, no. Le digo, soy amigo nomás. Este… ¿Y cuánto estarán cobrando? Bueno, le digo, tenme que yo hablo con ellos. Entonces, hablo con Ramón y Ramón me dice, ponés la plata de hoy. Y… Dice, si me pagan los pasajes, quince mil a cada uno, vamos. O veinte mil a cada uno, vamos. ¿Por qué plata es? Y, viste. Entonces, me reúno con el tipo y le digo, mire, ellos en este momento están cobrando dos cientos mil pesos. Malo pasaje. Me parece bien, me dice. Me parece bien. Y ahí lo… Y después yo me perdí de ese tema. No sé si fueron porque yo después… Ramón era rebelde para salir. Claro. Pero, este… Me acuerdo de eso. Después nos vinimos. No, no. Yo a Ramón lo quería. Lo quería muchísimo. Un gran tipo. Un gran tipo. ¿Pero en qué año termina la Genovesa, más o menos? La Genovesa, en el año ochenta, setenta y nueve. Muere mi papá y en el ochenta con mi mamá decidimos cerrarlo. No tenemos que olvidarnos de Capri, que está ahí. Claro. Capri… Mario Capri… Las empanadas de Mario Capri. Claro. Mario Capri viene a La Paz. Ni bien termina su servicio militar. Él era… A ver, ¿cómo te puedo decir? Mi tía abuela que vivía en Santa Fe, que era de la zona de Sauceluna, Bobri… Los Capri eran de esa zona. Los llevo a Mario a Santa Fe para ayudarlo a conseguir laburo. Que yo ahí se entera. Y entonces mi viejo lo trae a Mario a La Paz y lo pone en un negocio. ¿En este lugar de la Genovesa habrá habido, por ejemplo, gente habitual? Sí, nosotros… Mirá… La Genovesa era un lugar de encuentro. Una vez… Acá había una gran casa anterior a los Muguruza, que era Horacio Miquio y Compañía. Horacio Miquio y Compañía era una casa muy seria, muy importante en La Paz, que era el padre de Carmenza Miquio y de Maye, Horacio. Y Ricardo Camps, Tito Racing trabajó ahí y Valentín Martínez, lo cierto que era el sermo de Horacio. Un día estábamos con Horacio charlando y me dice Pedro, yo no sé cuántos miles de cabezas se vendieron en la Genovesa. ¿Hacían negocios? Dice, porque íbamos todos, nos juntábamos, teníamos que hacer banco, teníamos que ir al campo. Bueno, nos juntábamos a la Genovesa, nos juntábamos a la Genovesa. Bueno, nos juntábamos a la Genovesa y me dice, y ahí hacíamos un negocio. Yo te voy a contar algo… Lo otro que te cuento de la Genovesa. En aquella época no había telediscado, el teléfono era conferencia, había que pedirla. Entonces en mi casa tenía el teléfono al 214, me acuerdo. ¿214? ¿3 números? Sí. Entonces venían los compradores de hacienda de los frigoríficos, más grandes, más importantes, Cap, La Negra, Yurquerí, qué sé yo la cantidad de frigoríficos que había, Lieblin. Y los compradores eran muy conocidos, siempre eran los mismos los que venían a comprar hacienda. Entonces tenían que irse al campo a revisar hacienda, a seguir comprando. Entonces le dejaban a mi mamá. Ellos al mediodía pedían la llamada a la guardia, por ejemplo, de Cap, de La Negra, a vender, lo que sea. Pedían la conferencia, que se llamaba así, la comunicación telefónica, y siempre te salía cuatro horas después, cinco horas después. A veces. No es como ahora Diana. Claro. Un poco más rápido, qué sé yo. Entonces, y le dejaban. Y mi mamá decía, le hablo el nombre de Arlotto. Se compraron cien tantos, veinte tantos, doscientos tantos. ¿Me entendés? Claro, claro. ¿Me entendés? Todo ese trabajo había. Y todo ese trabajo había que hacer, viste. Porque el cliente era el mismo, Tito. Mi papá siempre decía, mientras no te ofenda el cliente, tenemos que tratarlo porque lo necesitamos. Viene el mediodía y lo necesitamos a la noche. No había gran cantidad de gente. La paz estaba aislada. Yo te hablo de la época anterior al túnel. Mi madre, que era la que causaba la cocina y la que mandaba la cocina, era una gran cocinera. Y mi madre, ella hacía la masa y el relleno de la empalada. Claro, porque era en la grande. En la genoa ella no se hacía empalada salada. Sí. No. Nosotros hacíamos la empanada entrerriana. Me digan lo que me digan. La empanada entrerriana es la empanada dulce, con pasta, con aceitunas. Bueno. Me entendí. Y bueno, y el éxito que tenían esas empanadas eran tamaño alpargata. Sí. ¿Por qué era el tamaño alpargata? Porque mi mamá hacía la masa y cortaba la tapa de empanada con una lata de batata de un kilo. Ah, claro. La batata de un kilo, es una tapa grande, y con eso mi mamá cortaba, claro, estamos andando a otra época, vos pensás que una empanada hoy te la cobran mil pesos. Y bueno, y con eso cortaban la empanada, y frita, nada de horno. La empanada al horno es para hoy, para nosotros que estamos todos enfodidos. Tenés razón. Claro, pero era frita, nada, no tenía sentido de otra forma. Y se fritaba mitad aceite y mitad grasa. Claro, porque eso le daba el gusto, le daba grasa buena, ¿no? Sí, sí, sí. Y se vendía hasta ahí. En esa época el encargue era brutal. Una docena, una docena y media, docena, venía la gente a buscarla a la empanada. Y a sus veces guardaba para el comedor, ¿no es cierto? En la época. En el comedor había familias tradicionales de la paz que iban todos los domingos a comer a la genovesa. Y también tenían viandas, servicio de viandas. Servicio de viandas, digamos, qué sé yo, 30, 40, 50 viandas, digamos. Y la genovesa llegó a tener, nosotros teníamos como un sopa. Llegó a tener un muy buen sótano de vinos. Mi viejo era un tipo que le encantaba. Y tenía reservas, ¿viste? En aquella época tampoco había tantas etiquetas. ¿De dónde venían los sobrinos? ¿De dónde venían? Sí, 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 de Mendoza. Después empezaron a venir ya los salteños, después, viste. Pero normalmente eran de Mendoza y San Juan. ¿Te acordás con un nombre de los mozos de Capri? Sí, por supuesto. Claro, Capri. Galve, que le decían cigüeña porque te traía cualquier cosa. ¿Cigüeña? Sigüeña. Sigüeña, Galve. Te traía cualquier cosa. Claro. Fijate, la historia de Galve es interesante. Galve, yo no sé de dónde era realmente. Pero Galve venía a la zafra de Santa Elena que duraba cuatro meses. Él venía a la zafra, él cortaba y los meses que le quedaban trabajaban las que no es. Y después ya se afincó en La Paz y ya no iba más a Santa Elena. Y para los que escuchan esto, alguien se debe acordar de Patico Mata. Patico Mata era mozo de la Genovesa también. Hubo muchos, muchos muchachos que pasaron por la Genovesa. Muchos, muchos. El túnel se inaugura el 13 de diciembre de 1969. El túnel no solo era una necesidad sino que en cada casa de Entre Ríos el túnel estaba grabado. Sobre todo en aquella época te pedían el 10% más de impuesto en todo para el túnel. ¿Me entendés? Sí. Ah, o sea, sabía que pagaba anteriormente. Sí, sí. No, era la... Vos como entre Ríos no tenías quizás tan vecino, se pagaba un poquito más de impuesto porque esa plata iba al túnel para construirlo. El túnel se inauguró el 13 de diciembre y el 17 de diciembre pasamos nosotros por primera vez por el túnel terminado, 5 días después. Lo que habrá sido... Chicos, en el micro se lloraba, en el micro se aplaudía, porque era... Todos nos dábamos cuenta que era el futuro, era lo que necesitábamos. Por eso, el túnel, por supuesto, que trajo un cambio, que no, no fue instantáneo, no, no fue, pero en la Semana Santa del 70, yo no sé de dónde salió tanta gente. En la Paz no había dónde hacerlo dormir, nosotros no dábamos abasto para que coman. Vino la gente a conocer el túnel y ya se vino a la Paz y viste cómo somos los argentinos, enseguida vamos y... Me le dé la historia, que todo el mundo quería conocer el túnel y conocer Entre Ríos, que estaba aislado. Nadie, nadie venía Entre Ríos a pasear, porque no podía. Se iban a correr a otro lugar. No, 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 claro. Y el túnel abrió esas puertas, ¿no? Nos abrió las puertas a la Argentina, al mundo, en el que quedamos integrados. Entonces, y en el caso nuestro, bueno, hubo qué? Hubo más gente. Ya los fines de semana venía gente de Rosario, de todos lados, que venían a dar una vuelta a conocer. El túnel trajo... Yo otro día hablaba de ese tema. Si bien nos sacó del aislamiento, también nos llevó un poquito para atrás. ¿Por qué? Porque el aislamiento hizo que la Paz se desarrollara industrialmente. La Paz tenía la Sociedad Anónima, que producía hielo, que producía gaseosa. Tenía, después, las fábricas... ¿Aquí mismo donde estamos hubo una afilería? Acá hubo una afilería, hubo otra afilería en la calle Chacabuco. Era, digamos, el aislamiento provocó que los pueblos se desarrollaran para adentro, ¿no? Así mismo. Cuando viene, digamos, la apertura, y bueno, ya cambia todo, porque empiezan a venir los viajantes, de Santa Fe, de Buenos Aires, ya... Entonces, ahí yo creo que el pueblo se achica en ese aspecto, ¿no? Yo siempre digo, los pueblos tienen lo que necesitan. Vos no podés inventar, ¿me entendés? Los hoteles fueron de a poco, naciendo. El capital privado se desarrolló así en la Paz, ¿me entendés? Después las primeras lanchas de alquiler, de para la pesca, el turismo... Bueno, todo fue armoniosamente y en su tiempo, ¿no? Sí. Bueno, Diana, ¿algo más? Creo que fue una chava maravillosa y enriquecedora. Sí, yo les quiero aclarar a la gente que hay cosas que me puedo acordar y otras que no. Y yo les quiero agradecer, ahora ahora les voy a reaccionar, les quiero agradecer a ustedes dos por este trabajo, por este rescate que están haciendo, porque yo también participé en Paraná, junto con la Universidad de Entre Ríos, en un rescate de la palabra, que se llamaba, y donde hablaba la gente más antigua de Paraná, contando historias de su barrio, de su personaje, que gracias a Dios DirecTV le regaló a la Universidad de Entre Ríos en ese momento haciendo un instrumento muy importante, que fue una filmadora para filmar todo este rescate a un lado. Lo que están haciendo ustedes es maravilloso, siempre te lo digo, Diana, vos siempre peleando por este terruño, por esta parte... Por la cultura, Diana. Por la cultura, más vale, más vale. Y esto es lo que hay que rescatar. Nosotros te aclaramos que no te buscamos por lo antiguo todavía. Claro, no, no. Capaz que el año que viene sí, pero... Ayer le decía Cacho Carranza, somos los nuevos viejos, le digo, nos están entrevistando nosotros porque también... El único que viene y leemos nosotros es la pobreza de nuestro... Sí, igual... Bueno, pero esto va a quedar, esto va a quedar, va a quedar para aquí. Pero lo hacemos de corazón, lo hacemos de corazón. Pero por supuesto, por supuesto. Valoramos muchísimo el tiempo. Claro. Que la gente que entrevistaba a uno te di pole para contarlo, ¿no? Para compartir con nosotros. Sí, te digo, yo me vine exclusivamente para verlo a ustedes y vemos a Belén López que también me invitó para charlar sobre algunos temas puntuales. Este, pero es maravilloso, chicos, el trabajo de ustedes es maravilloso y hay mucha gente para entrevistar, para ver. Gracias. Así que yo, como paseño, le agradezco a ustedes el trabajo que están realizando, ¿no? Muchas gracias y nosotros nos encontramos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! La paz, ciudad de las palomas, hermosa de mi litoral, te abraza entrañablemente.